A lo que nos aboca, no sé si hay oficio o la cuenta Ana María. Sí, hay cuenta. Déjenme que no le mandé el... Espérame un segundo. Espérame un segundo, un segundito. Sí, claro. Sí, claro. Sí. 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 Yo no entendería que la Comisión de Salud de la Cámara no se reúna en torno a esto, no convoque, no converse por la primera autoridad independiente, coincida o no coincida, pero esto me parece a mí que es un asunto de interés nacional grave, presidente. Entonces, yo no quiero cambiar las tablas ni nada, pero yo le pido a usted, si hay ambiente en la Comisión, en usted mismo, esta semana no puede pasar a mi juicio sin que esta Comisión se reúna de emergencia con el señor ministro, sinceramente. No puede ser, porque necesitamos información, necesitamos discutir temas con el señor ministro, en cualquier sentido que tenga cada uno su punto de vista, pero el país nos está mirando a todos, a todos los actores, yo no sé si a usted le pasa, pero todos los que estamos ligados a la salud, uno dice, ¿y qué van a hacer ustedes? Y uno dice, pero si yo no soy el ejecutivo, no, pero ustedes son de salud, ustedes están aquí, no sé si me explico, creo que esto es perentorio, presidente, por eso me atrevo a plantearlo, para que en esta semana, en estos días de la semana, de aquí al jueves, tengamos un espacio real, formal, con el ministro telemático, como sea, pero tenemos que conversar esto, me parece que eso es inaludible a esta altura de la gravedad de la situación. Gracias, presidente. Gracias, colega. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, independiente de que hemos hecho otras sesiones, que no han sido lo exitosa que hubiéramos querido, me parece que tiene toda la razón. Entonces, lo que les propongo, colega, yo puedo hablar con el ministro o con don Jaime González, que aquí está presente, después de la sesión, no nos podemos mensajear durante la sesión. Y cuando el ministro pueda la sesión, la convocamos, si hay que suspender y prorrogar la tabla de mañana, yo creo que esto es prioritario, efectivamente, estamos en el momento más difícil de la pandemia y, por tanto, debería ser prioritario, así también lo entiendo yo. Si el ministro no puede mañana a la hora de la sesión de la comisión, veremos para el miércoles o para el jueves, pero efectivamente mostrar nosotros flexibilidad con el objetivo de que antes del jueves podamos tener un encuentro formal como comisión. Y si hay que hacer un honorario durante sala, pediremos el acuerdo de la sala, que estoy seguro que no es el problema para que nos podamos reunir con el ministro. Así que eso, si les parece, tomar ese acuerdo, pero más bien es la gestión de la presidencia de poder convocar al ministro en atención a lo que señala el diputado Castro, de lo cual creo que todos vamos a estar totalmente de acuerdo. Así que es un acuerdo más bien no vinculante porque hay que hacer las gestiones, pero vamos a intentar esta semana, a como de lugar, tener un encuentro con el ministro. ¿Colegas, algún otro asunto vario? Diputado Rosa y diputado Celis. Gracias, presidente. En la misma línea de lo planteado por el doctor Juan Luis Castro, hay un tema bastante grave y que creo que no podemos soslayar, que es la crisis sanitaria que en este momento estamos iniciando, porque ni siquiera estamos en el pic. Estamos empezando con una cantidad de casos que van a reflejarse en unos días más en las UCI y en la presión asistencial. Y por otro lado, ya está instalado el fenómeno de la última cama en nuestra región de los ríos. Ya hemos tenido casos en que han quedado en los hospitales de menor complejidad pacientes esperando una cama UCI y no han podido ser trasladados y han fallecido en la unión recientemente. Entonces, mi pregunta, y quería que sea por oficio para que quede la respuesta oficial del ministerio, es ¿hasta cuándo va a tener el aeropuerto internacional abierto? Porque ese es un factor que lo hemos venido pidiendo desde el inicio, desde diciembre, al ministerio de salud. Doctor Castro, ¿puede continuar? Que tengo una pequeña emergencia doméstica. Con la presidencia. Sí, cómo no. Diputado Rosa, por favor, continúe, prosiga. Sí, lo hemos venido pidiendo desde diciembre, el cierre del aeropuerto internacional, producto de las cepas variantes que van a llegar, y que ya, bueno, ya llegaron ya. Y tenemos instalado un perfil de pacientes que se están complicando con edades mucho menores, en que hace sospechar claramente que existe una cepa distinta a la que teníamos inicialmente. Entonces, hoy día es un factor que sigue y continúa cargando de virus y con distintas cepas en nuestro país, cepas variantes, el tener el aeropuerto internacional. O sea, si no hacemos algo, por lo menos en esa línea, vamos a seguir aumentando la cantidad de pacientes activos. Y eso es lo que primero tenemos que controlar para que no haya presión asistencial sobre la cantidad de camas, que ya, como lo dijo el ministro, más del miércoles no va a sostener la red. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Rosa. Se inscribió eso en el mismo propósito de hacer esta reunión urgente con el señor ministro. ¿Algún otro punto varios? ¿Mandamos el oficio que está diciendo el diputado Rosa? Sí, ¿habría acuerdo? Sí, hay acuerdo. ¿Algún otro inscrito para varios? Sí, Ricardo Sely está. Diputado Ricardo Sely, por favor, tiene la palabra. Bien, presidente, gracias. Buenos días a todas y todos. Presidente, en la misma línea de lo que se está señalando, está ocurriendo lo siguiente. Muchos servicios públicos, los jefes, están señalándole a sus funcionarios que regresen en forma presencial. Estando en un periodo que, claramente, el sentido debe ser al revés, debe ser que se les diga, oye, volvamos a ser telemáticos, se les está diciendo, vengan presencialmente. Tengo muchos casos que me han escrito, ¿no? Entonces, creo que esta comisión deberá oficiar al señor ministro para que dentro de los instructivos ministeriales se les señale a los servicios que la idea es que se haga telemático, pero no se les pida de ninguna manera a la gente que vuelva de modo presencial. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? Es una sin razón hacer volver a los funcionarios a trabajar de modo presencial hoy día. Y por el contrario, esta comisión debiera solicitar que se haga la invitación, claramente, a regresar al modo telemático como fue, ¿cierto?, en este periodo, en una situación similar en el año dos mil veinte. Diputado Cris, pero que tome la presidencia usted, por favor. Gracias, colega. ¿Hay acuerdos sobre lo solicitado por el diputado Celis? Diputado Cabona, ¿quería tomar la palabra? Presidente, junto con eso, respecto al tema de los funcionarios públicos, se entiende que la mayoría de los funcionarios públicos ya recibió su primera dosis de la vacuna, y probablemente muchos de ellos también la segunda. Entonces, comparto la precisión del diputado Celis, pero en ese oficio también me gustaría tener claridad respecto cuál es el nivel de vacunación de los funcionarios públicos y cuándo podríamos pensar en una especie de inmunidad, por decirlo de alguna manera, cuáles serían esos plazos que más o menos se estiman para también acotar esto del teletrabajo, porque finalmente, cuando la mayoría de los funcionarios públicos, especialmente de servicios que atienden mucho público, están con teletrabajo, la verdad es que la ciudadanía resiente mucho y se obstaculiza mucho en la acción permanente y la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, de esa perspectiva, me gustaría, no sé si en el mismo oficio, pero que nos mande claridad respecto de esto, respecto de cuántos funcionarios públicos, en términos porcentuales por lo menos, se han vacunado con primera y segunda dosis, cuánto es el tiempo estimado que se espera para poder tener una suerte de protección, de tal manera de que esto del teletrabajo, que yo estoy de acuerdo con el diputado Celis, que debiera generarse lo mayor posible, afecte lo menos posible a los ciudadanos, que es una cuestión que me preocupa muchísimo, especialmente aquellos servicios como tesorería, impuestos internos, todos aquellos servicios, el tema del Instituto de Normalización Previsional, el CONPIN, todos aquellos servicios que atienden muchos ciudadanos. Esa sería mi aprehensión y no sé si se puede hacer con un complemento o un oficio distinto, presidente. A mí me parece, diputado, que podría perfectamente ir al mismo oficio. Creo que no se complementan. Así que está de acuerdo el diputado Celis que está sintiendo, así que entiendo que sí. Entonces, ¿si hay acuerdo para oficiar al ministro en relación a funciones temáticas dentro de los objetivos ministeriales y cuál es la tasa de avance respecto a vacunación del sector público? ¿De acuerdo? Ok. Presidente, 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 no solo la tasa de vacunación, sino también cuáles son los efectos de la potencial inmunidad y cuáles serían los plazos, quiero decir, de tal manera de tener cierto, acotar de alguna manera todo esto del teletrabajo, especialmente en aquellos servicios que atienden mucho público. Perfecto, perfecto. ¿Hay acuerdo? Bien, acordado. En puntos varios, no sé si... Está la diputada Parra. Colega, ahí que no la había visto, está en la otra pantalla. Diputada Andrea Parra, tira la palabra. Gracias. No se preocupe. Sí, porque hace rato que estaba la jodora a mano. Bueno, saludarlos a todos y la verdad es que quería complementar un poco lo que ha planteado el diputado Celi, porque efectivamente, bueno, hay que recordar que más allá de las aprehensiones que se puede tener, hoy día todas las medidas sanitarias tienen que estar destinadas a disminuir la movilidad, independiente si son funcionarios públicos o no, o están vacunados o no, porque como todos sabemos, la vacuna además no te protege y que no te dé la enfermedad, sino que dé las complicaciones más graves. Entonces, siempre las medidas sanitarias tienen que tener una lógica, ¿ya? Y esa lógica es, hoy día, disminuir la movilidad social. Pero mi preocupación va también en torno a otro tema, que efectivamente no solo les están pidiendo a los funcionarios públicos volver, lo que es un contrasentido respecto de las medidas generales que hay que tomar, sino que además, en el caso de los funcionarios de atención primaria, presidente, les han repuesto las metas sanitarias normales, ¿ya? El cumplimiento de metas de hacer exámenes preventivos, en fin, todo lo que nosotros conocemos, digamos, que significan metas de gestión y que probablemente no se significan tocar el bolsillo de los propios funcionarios. Y la verdad es que eso parece bien irracional, dadas las circunstancias que tenemos hoy día. Entonces, también quisiera pedir que se le preguntara al ministro, digamos, cuál va a ser el enfoque y nos pueden, por un lado, estarle pidiendo a los funcionarios de APS que centren toda su accionar en torno al COVID y, por otro lado, estarlos presionando con una probable, ¿no es cierto?, no obtención de las metas y les toca el bolsillo directamente el producto, ¿no es cierto?, de que los están haciendo atender de manera, volver a sus actividades normales cuando las condiciones hoy día no están. Más allá de que ellos estén vacunados o no, porque eso es otro tema. Pero me gustaría que se les consultara, si en definitiva hay una mirada de qué es lo que va a pasar este año con esos funcionarios, que la verdad es que no entienden nada, no entienden, digamos, cuál es en definitiva la línea del ministerio. Eso, presidente. Gracias, diputado. Una moción, presidente. Sí, diputado. Formal. Sí, solamente para pedirle, para que, ojalá, si mañana se da la reunión con el señor ministro, que sería legal, pudiéramos hacerle llegar un listado de las preguntas o los puntos, que ya se han ido señalando varios acá, de manera que no sea la típica reunión un poquito etérea en que nadie sabe qué tiene que decir él o cuantos tiempos se distribuyen. Hagamos llegar un listado de preguntas a usted, presidente, y se lo hacemos llegar al ministro, cosa que él venga preparado a decir, mire, me requieren para esto, esto es lo que yo vengo a explicar entonces en virtud de la inquietud de usted. Y creo que eso ahorra discurso, ahorra cosas y vamos al grano, si le parece. Muy bien de acuerdo, colega. Bueno, déjenme tomar acuerdo de lo que señalaba la diputada Parra, ¿hay acuerdo? Sí. Ok, y de acuerdo, déjenme confirmarles, por vía formal o informal, cuándo se va a realizar la sesión, y tomemos acuerdo que sabiendo en qué momento nos juntaríamos con el ministro, recibir a través mío o de Ana María preguntas concretas que les podamos hacer llegar al ministro antes de la sesión, porque efectivamente si no vamos a tener la misma presentación de siempre con las cosas que es de conocimiento público y no de temas más puntuales que son los que nos preocupan. Muy de acuerdo. Diputado Rosas. Sí, sobre el punto que recién se menciona, es paradójico que se esté forzando a la atención primaria, que hoy día en este momento está desplazada, desplegada por todo el territorio, vacunando tanto COVID como influenza en muchos equipos para lograr la cobertura necesaria lo antes posible, y por otro lado está esforzando a empezar a citar a pacientes para cumplir las metas, porque aquí se cita pacientes a los SPAM, para cumplir las metas sanitarias, las metas de gestión, es incomprensible eso. Entonces es un tema que, tal cual lo señaló Andrea, es un tema que es incomprensible si estamos en una situación en que tienes que disminuir la movilidad al máximo y tratar de inmunizar a la mayor cantidad de población, que es lo que están abocados en este momento. Entonces quisiera reforzar ese punto que además están haciendo cita, porque el cumplimiento de las metas sanitarias los obliga a citar muchos pacientes, y muchos pacientes que tienen comorbilidad. Entonces es un contrasentido. A eso quería agregar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro punto, Ario, dos colegas? Bueno, hacemos entonces con el orden del día. Antes de... Ana María, si puede hacer pasar a nuestros invitados. Mientras ellos se conectan, no sé si pudieron revisar en sus correos la sistematización de proyectos de ley relacionados a distintas actividades que tienen que ver con el código sanitario que nos mandó Ana María. O sea, eran más de cuatro. Son bastantes proyectos. Entonces, lo que yo les propongo es... Hoy día tenemos tres invitados, que los podamos escuchar, y que la próxima semana les podamos hacer una propuesta, porque yo lo que me temo es que también, con el mejor ánimo, terminemos incorporando a todas las funciones y todos los proyectos, y al final sea un proyecto que le cueste mucho avanzar. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio entre agregar nuevas funciones, tal vez, hay algunas mociones que son más frescas, hay proyectos de ley que son muy antiguos, y que con eso podamos hacerles nosotros, como desde la presidencia de la comisión, una propuesta el próximo martes, o sea, el lunes, que deberíamos tener sesión, ponerlo como punto en tabla, o sea, revisar este tema. Revisar y compartir con usted la tramitación, y con eso pedir la fusión de los proyectos la próxima semana en sala, el día martes. Presidente, una pregunta para usted. Yo no sé si me perdía algo la cuestión anterior, pero el Ejecutivo no enviar proyectos sobre modificación al Código Sanitario, como lo que había prometido hace seis meses. Para entender bien el rumbo, ¿qué es lo que pasa? Es una buena pregunta, a la cual no tengo respuesta, porque nos dijeron que le faltaba un poquitito, pero es como en el campo, que uno no sabe si aquí cerquita, a dos cuadras o a dos kilómetros, pero podría ser una respuesta que no dé el Ejecutivo que está aquí presente. Pero primero para despejar, entonces, de todos los proyectos de ley, de emociones, vamos a hacer una propuesta, si hay parlamentarios interesados en esa discusión, en particular de cómo podemos organizarlo, encantado de que lo hagamos juntos. Y el lunes ponemos en tabla como esa propuesta para que tenga un espacio en la sesión y pidamos la fusión en la semana, y respecto al Ejecutivo, extiendo la pregunta a don Jorge Acosta, a don Jaime González, si es que efectivamente hay una real voluntad de ingresar un proyecto de ley, de manera de coordinar también esa patita del trámite. Diputado Crispi, ¿le puedo hacer una aportación? Sí, Ana María. Bueno, si bien son muchos los proyectos, son casi todas profesiones que están incluidas en el proyecto del diputado Ricardo Serri, yo las estuve viendo por dos, una es para, salvo podólogos, por ejemplo, que no está incluida, pero otra es para quinesiólogos, ponaudiólogos, están como incluidas. De los 12 o 15 proyectos que se les envió, hay uno que no tendría que ver, que es incluir a los psicopedagogos en las comisiones de medicina preventiva, no tendría que ver con esta idea de machismo. Pero todos los otros, igual tienen que verlo a sus asesores, pero para que ustedes tengan más que decirlo que es el dictado grande que se ve, son profesiones que, porque el proyecto del diputado Ricardo Serri es bastante comprensivo de muchas profesiones, no solamente de los que, eso les quería hacer presente. Y el diputado Serri también está pidiendo la palabra. Diputado Serri. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Presidente, lamentablemente no pude revisar los boletines. Yo creo que lo que dice la secretaria es bien importante. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que darle rapidez a esto. Los profesionales de la salud han estado agregando por esto mucho tiempo y los TENS también. Entonces, yo creo que iba a preguntarle si vamos a recibir invitados, algunos más, si nosotros podemos solicitar algunos, pero yo creo que habría que agotar, porque saben lo que tengo un temor, que el Ejecutivo nos deje avanzar, que conversemos, que discutamos, y después va a ingresar una indicación sustitutiva y todo el trabajo va a quedar, va a ser, no en vano, pero va a ser un trabajo que en realidad va a estar expectante. Entonces, me parece muy oportuno a la pregunta que usted le hace al doctor Acosta, que está representando al Ejecutivo, cuál es efectivamente la voluntad del Ejecutivo en esta materia para no hacernos avanzar y discutir y finalmente el Ejecutivo va a venir con otro tema. Independiente de aquello, yo creo que nosotros debiésemos afirmar nuestra posición o reafirmar nuestra posición en este proyecto, en el funcionado, en lo que corresponda. Pero creo que hay que dar una señal clara respecto a este tema. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, por supuesto que podemos invitar a abrir más sesiones. Yo creo que este es un tema en general en que vamos a estar todos de acuerdo. Entonces, trataría, puede tender al infinito las sesiones invitando organizaciones y creo que las organizaciones también quieren que salga este proyecto. Pero como les dije la semana pasada, si hay invitados en particular, háganmelo saber para poder organizar. Don Jorge Acosta, le cedo la palabra a ver si tenemos novedades del ministerio. Gracias, presidente. Saludarle a usted, a los parlamentarios, miembros de la comisión y a los invitados que también nos acompañan hoy. En primer lugar, manifestar que, tal como lo hemos dicho anteriormente, tanto yo como don Jaime González, es voluntad del Ejecutivo, de manera inequívoca, ingresar un proyecto en el cual hemos trabajado durante harto tiempo, se hizo como ustedes lo saben, una comisión a dos con los colegios profesionales, también una comisión consultiva con algunos de los gremios y por lo tanto, para nosotros es importante poder avanzar en esto. Como les había comentado, tenemos los últimos trabajos junto con el Ministerio de Educación, puesto que varias de las normativas nuevas con respecto al tema de educación no estaban en el momento en que se, digamos, redactó por primera vez el libro quinto del Código Sanitario y por lo tanto, a nosotros nos gustaría extender, cierto, la tranquilidad de que el Ejecutivo va a presentar un proyecto y que por otro lado, pedir, digamos, un poco más de paciencia, yo entiendo que hay algunos colegios profesionales que han manifestado sus reparos, pero ni siquiera el proyecto está presentado todavía, así que les pedimos que por favor puedan esperar un poco más, nosotros hemos trabajado junto con él la División de Políticas Públicas de la Sociedad de Salud Pública para poder afinar el texto de la manera más adecuada y esperamos poder tenerlo dentro de los próximos días tal como lo había manifestado anteriormente. Yo entiendo que efectivamente aquellos que ya han presentado su opinión en general con respecto a los proyectos que han presentado los parlamentarios después quieran volver a opinar sobre el proyecto del Ejecutivo y ese, claro, es un tema de economía legislativa que tendrá que ponderar el presidente, pero es voluntad del gobierno poder presentarlo cuanto antes una vez que esté completamente aprobado por todos los ministerios correspondientes. Gracias, presidente. Don Jorge, nosotros hemos sido por supuesto muy comprensivos de no contar con la presencia del ministro o los subsecretarios en la comisión porque entendemos que hay una prioridad nacional que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Pero de unos poquitos días más van meses. Entonces, yo quiero preguntarle si durante el transcurso de esta comisión usted puede hablar con el subsecretario o el ministro para comprometerse con una fecha. Porque si no, es que es imposible organizarse y nos va a pasar exactamente lo que dice el diputado Castro que el día en que pongamos la votación para votarlo en general yo se lo firmo el ejecutivo va a ingresar a una indicación sustitutiva y vamos a tener que hacer todo de nuevo. Entonces, yo les pido para organizarnos mejor porque si esto está a la voluntad inequívoca del ejecutivo como usted dice y falta poco entonces si nos ayudan a organizarnos porque si no estamos legislando a ciega y vamos a al final jugar también con las expectativas de muchos gremios de muchos trabajadores que están pendientes de esta tramitación. Entonces, yo le pido si durante esta sesión antes de su cierre usted podría junto a don Jaime González tener alguna conversación en el gabinete para comprometerse con una fecha. Presidente, solamente pedirle que ojalá el ejecutivo lo envíe el proyecto antes que termine el gobierno. Por favor. Es lo mínimo que puedo ir hasta el turno. Por una fecha. No, perdón. Don Jorge, le hago la solicitud formal para que la sesión puedan hacer esa gestión. Diputado Celis. Solo recordar a don Jorge Acosta que el ejecutivo dijo después de las fiestas patria ingresamos al proyecto. Después de Navidad ingresamos al proyecto. Después del 12 de octubre ingresamos al proyecto. Antes del fin de año ingresamos al proyecto. Al inicio de las vacaciones ingresamos al proyecto. Solo recordar eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ya, don Jorge, le queda hecha la solicitud. ¿Ok? Presidente, muchas gracias. Me queda muy claro. Sé que tenemos una responsabilidad enorme con esto y nuestra credibilidad está en juego. Así que vamos a trabajar más duro para poder responder a las expectativas tanto con usted como con el antiguo presidente de esta comisión. y comentarle también que frente a la solicitud de que pudiera asistir el señor ministro a la sesión de mañana a propósito para poder conversar a propósito del estado de situación del manejo de la pandemia nosotros en la tarde vamos a tener una reunión con el ministro para poder verlo y poder transmitir la, digamos necesidad que ustedes manifestaban y con respecto al código sanitario a la modificación del libro quinto nosotros esperamos que dentro de las próximas dos semanas podamos tener el proyecto firmado o incluso antes yo sé que es difícil volver a comprometerse y que la credibilidad como les decía está en juego pero créanme que estamos trabajando firmemente en aquello para poder tenerlo cuanto antes. Gracias presidente. Bien vamos a continuar tenemos tres organizaciones invitadas a esta a esta sesión vamos a a darle la palabra en el mismo orden en que está la tabla entonces en primer lugar le damos la palabra a la presidenta de la Confederación de Técnicos de Enfermeros en Chile Yana Saldías luego al presidente de FENTES señor Freddy Sepúlveda y luego a la presidenta del Colegio de Técnicos para Médicos de Chile la señora Silvia Aguilar les voy a pedir a cada uno que ojalá pueda hacer una prestación de alrededor de diez minutos para que nos quede tiempo para que los colegas puedan hacer preguntas dudas o consultas y que ustedes también después tengan tiempo para responder a ellas así que tiene una palabra señora Yasma ¿Quiere compartir pantalla? Sí por favor Está autorizada Ahí ya tiene acceso Perfecto Muchas gracias señor presidente Primero saludarlo a usted y por su intermedio a cada uno de los diputados de esta comisión y a los invitados presentes Agradezco la invitación y por sobre todo la iniciativa de legislar este proyecto de ley que modifica el código sanitario Como usted bien lo dijo mi nombre es Yana Saldías soy la presidenta la actual presidenta de la Confederación Nacional de Técnicos en la Enfermería de Chile con AFUTEC y quiero pasar a contar un poquito de nuestra historia En el año 58 egresó el primer curso de auxiliar de enfermería En el 68 10 años después se publica en el diario oficial el decreto ley 725 en cuyo artículo 112 se lee que existirán profesiones auxiliares de la medicina En el año 81 se creó el Sistema Nacional de los Servicios de Salud y deja de existir un registro único para los auxiliares de enfermería En el año 89 se publica la ley 18.834 conocida como el Estatuto Administrativo el cual elimina los escalafones dejando la administración pública con cinco plantas las directivas los profesionales técnicos administrativos y auxiliares en el año en el año 91 los servicios de salud comienzan adecuar las plantas del personal según los dispuestos en el Estatuto Administrativo y lo que trae como consecuencia que los auxiliares paramédicos pasen a la planta técnica pero limitándolo en los grados ya que la planta técnica llegaba a su top era el grado 12 y los auxiliares paramédicos llegaban al grado 16 en el año 1993 se firmó un convenio Minsal-Minerud lo que permite la creación de programas especiales para la auxiliares de enfermería cumpliendo ciertos requisitos para que ellos con ciertos requisitos pudieran obtener el título técnico en enfermería del nivel superior y así poder estar en la planta técnica con un título acreditado por el Ministerio de Educación de técnico del nivel superior y no solo con un certificado de competencia como lo daba la Seremia en esos años después de todo un estudio donde entrevistaron a auxiliar de enfermería de todo Chile para ver las competencias en todos los ámbitos donde nos desarrollábamos el entonces Ministro de Salud don Carlos Mazat entregó a los Centros de Formación Superior el perfil del técnico en enfermería el perfil del técnico en enfermería del nivel superior en octubre del año 95 en el 96 se constituye la Comisión Tripartita donde estaba el CPT de Chile el Minedud y el Minsal para buscar que Centro de Formación Superior pudieran dictar estos programas especiales para los filiales de enfermería en el año 2008 10 años después de asistir nuestra carrera el técnico del técnico del nivel superior en un Congreso Nacional de TENS se eligió que nuestro día iba a ser el 26 de marzo y en ese mismo año en noviembre del 2008 se publicó el diario oficial los DFL de los servicios salud en que se materializó la creación de alrededor de 2.000 cargos de la planta de técnicos de los servicios salud desde el grado 12 al 15 para los técnicos en enfermería del nivel superior aunque la ley en esa oportunidad igual hizo una excepción y hizo que ascendieran también los auxiliares de enfermería con más de 20 años nuestra carrera técnico profesional llegó a ser la quinta carrera emergente según el Consejo Superior de Educación se planteó el tema de la modificación del código sanitario y se hizo un proyecto donde iniciado por una moción de los honorables senadores la señora Goy el senador Chaguán el senador Girardi y Quinteros para modificar el código 112 para modificar el artículo 112 del código sanitario para incluir entre las profesiones médicas y afines las especialidades que se indican en el 2018 nuestra confederación nuestra confederación con un protocolo de acuerdo entre Fentes con AFUTES y el Minsal se solicitó el ingreso al código sanitario al ministro de salud con un protocolo de acuerdo que fue firmado en octubre del 2018 a raíz de ese protocolo a raíz de ese protocolo se empezó el Minsal empezó a trabajar con los con los colegios técnicos con los tres colegios el CPT de Chile el CONATEN y el CONTES para poder hacer la modificación al código sanitario el técnico en enfermería es un técnico a nivel superior capacitado para integrarse en un equipo de salud colaborando con los profesionales del área de la ejecución de procedimientos de enfermería y en naciones de promoción protección recuperación y rehabilitación del individuo familia y comunidad el decreto 547 del Minedu en su artículo 13 dice que las carreras ofrecidas por un centro de formación técnica conducen al título de técnico en nivel superior y se debe considerar un mínimo de 2000 horas de clase que son cuatro semestres sin incluir la práctica laboral y las demás actividades de titulación por lo anterior es que solicitamos al honorable diputado acoger nuestra petición de incorporar nuestra profesión en este proyecto de ley haciendo justicia a este profesional que durante años se ha preparado para enfrentar los no desafíos que presenta atención actual de salud mejor calidad profesional mejor atención al usuario anhelos de dirigentes de gremios de técnicos que han luchado por años para ir perfeccionando nuestra competencia ser técnico de derecho y no solo de hecho profesionalización de nuestro estamento e innovación de tecnología agradecemos vuestra voluntad de escucharnos representamos a los funcionarios de las plantas de técnicos de los servicios salud que esperan por su intermedio ustedes puedan ser el portavoz de nuestras demandas que son conocidas por el ministerio de salud y esa deuda eterna con la tremenda labor que realizamos en todo ámbito de la salud y más ahora en pandemia donde tenemos más de 12.600 casos confirmados de COVID y solo recordarles que el no estar en nuestra carrera reconocida en el código sanitario nos invisibiliza los invisibiliza ante el Estado y ante la sociedad eso sería señor presidente muchas gracias muchas gracias le agradezco su presentación vamos a dejar preguntas para el final ya así que vamos a escuchar las tres presentaciones y después los parlamentarios parlamentarias van a hacer preguntas gracias gracias a ustedes a continuación le doy la palabra a don Freddy Sepúlveda en representación de Fentes al día tendría que eliminar su presentación gracias perfecto buenos días a todos saludar a las diputadas y diputados presentes a la autoridad del ministerio de salud saludar también a la presidenta Silvia Aguilar del colegio Yasma de la Colafutech para nosotros es sumamente importante estar en este momento aquí presente frente a ustedes para intentar lograr lo que por años venimos solicitando yo voy a hacer una presentación bien sucinta bien breve así que voy a pedir la posibilidad de compartir pantalla está autorizado ya perfecto las presentaciones obviamente que ustedes han visto son todas similares que no son iguales y a veces una imagen vale más que mi palabra aquí ustedes ven imágenes de diferentes regiones de nuestros colegas PENS pidiendo al unión sobre el código sanitario estos empiezan a visibilizar con el estallido social donde en Plaza de Dignidad nosotros prestamos atención a nuestro manifestante luego se visibiliza mayormente en la pandemia donde vamos a ver más adelante que el mayor número de contagios COVID corresponde al testamento pero esto no es una lucha de hoy en día es una lucha que lleva años como como comienzo nace el colegio técnico CTP de Chile presidido por Silvia Aguilar que está presente en este momento el año 1991 posterior a eso nace FENTES nuestro gremio nace el 96 entre ambos gremios uno un colegio técnico y una federación que la diferencia representa tanto al mundo público como privado y nosotros como FENTES somos la federación de las asociaciones de técnicos de los servicios de salud centralizado nosotros representamos a los técnicos de los hospitales bajo esta premisa se ha venido luchando durante todo este transcurso de tiempo estos largos años que se formaron estas dos organizaciones y como bien decía la presidenta de con la FUTES logramos después con el tiempo se formaron dos colegios más logramos como FENTES unir una reunión con los tres colegios para intentar visibilizar mayormente las labores del TENS y lograr que ingresen al código sanitario bajo la consigna TENS al código sanitario que fue hashtag a nivel nacional estos tres gremios colegios representantes de los técnicos más esta federación han venido trabajando junto con CoraFUTES también en el ingreso al código sanitario en sus diferentes ramas ¿por qué digo diferentes ramas? porque aquí usted ve la estadística que esto es al 2019 el técnico de nivel superior en salud según esta estadística de la superintendencia de salud tiene un número de 191.392 funcionarios pero aquí hay que hacer una diferencia estos son todos técnicos de nivel superior siendo el 85% técnicos de nivel superior en enfermería pero habiendo también técnicos de nivel superior del área de la salud que no son de enfermería que son de especialidades y de apoyo diagnóstico pero que también prestan atención directa a la salud anteriormente le he nombrado la cantidad de contagios esta es al 28 de febrero del 2021 usted observa que un total de 37.020 contagiados del área de salud cerca de 13.000 pertenecen al estamento técnico y eso tiene un porqué no es porque seamos descuidad no es porque no tengamos las normas de seguridad es porque trabajamos directamente con el paciente hay cosas que se invisibilizan la gente no lo sabe quién le da de comer un paciente es un técnico quien muda un paciente es un técnico quien le hace que mide su harina es un técnico hay un montón de funciones que son sumamente importantes y que están relacionadas directamente con el paciente yo siempre hago la comparación yo entré hace 22 años al servicio público antiguamente el técnico hacía un montón de funciones que están descritas en la maña curricular del TEN desde hoy en día como ejemplo en la urgencia habían 12 enfermeros 5 técnicos llegaban 5 pacientes la labor del técnico era tomarle una batería de muestras para que el médico pudiera diagnosticar a esos pacientes o sea a 5 personas se le tomaba al mismo momento una batería de exámenes que se entregara al laboratorio a la vuelta de 45 minutos una hora tenía todos los resultados hoy día la toma un profesional de la salud un enfermero el enfermero entre que toma el primer paciente con la muestra y toma el quinto paciente pueden pasar fácilmente 3 horas el resultado de su exámenes el último lo va a tener alrededor de 6 horas después o sea tenemos esperando a los pacientes en la urgencia porque no dejan que los funcionarios TEN hagan las funciones que su maña tiene descrita y esto obviamente sirve para descongestionar la salud pública es un personal que está habilitado para hacerlo entonces nos parece raro que siempre haya una pugna por algunas colegios profesionales de que hay funciones que son cruzadas y se tienen que hacer y con responsabilidad entonces no pongamos la mano dura siempre sobre los TEN y cuando servimos para la causa hacemos de todo pero cuando no quieren que sirvamos no hacemos nada es un tema sumamente complicado pero yo creo que se han dado los hitos necesarios se ha visibilizado la labor del técnico y es una labor sumamente importante dentro de un hospital dentro de la salud pública de Chile entonces yo quiero que se le dé la importancia que tienen los técnicos en este momento hay el articulado que nos manda que nos mandó la secretaria del señor Miguel Crispi que le agradezco la invitación en este momento donde dice en una parte a ver si lo puedo ver aquí dice asimismo formarán parte de los equipos de salud los técnicos de la salud de las personas que incluyen a técnicos de enfermería de nivel superior técnicos de enfermería de nivel medio y otros técnicos de salud reglamentados por el ministerio de salud punto uno me queda en la duda cuáles son los otros técnicos reglamentados por el ministerio de salud nosotros tenemos una propuesta de una solicitud que debería ser redactado en más o menos en la forma que asimismo formarán parte de los equipos de salud en un trabajo sinérgico los técnicos de la salud de las personas que incluyen a técnicos de enfermería a nivel superior técnicos a nivel superior de las diferentes especialidades de apoyo diagnóstico ahí tenemos imaginología banco de sangre laboratorio y otros más que nacen de un instituto profesional son carreras que en parte en las universidades cumplen con el perfil del cargo técnicos de nivel medio y otros técnicos de salud reglamentados por el ministerio de salud nos gustaría que se hiciera esa observación porque no sería bueno legislar para uno en este momento y después con el tiempo empezar a legislar para otro a veces es mejor hacer la pega todas juntas como bien dijo Yagna con el ministro el 12 de octubre del 2018 en ese momento estaba el doctor Emilio Santelice y el doctor el societario era don Luis Castillo se firma un protocolo de acuerdo con la idea de abordar un compromiso entre las partes que habían tres temas principales dentro de esos tres temas dos que eran para nosotros los fundamentales que era la asignación especial de título de técnico de nivel superior y tens al código sanitario la asignación de título de nivel superior también es una demanda que viene por años que también partió con nuestra presidenta anterior que fue Silvia Quilar de Centeno y el ingreso del código sanitario también lamentablemente debido a la pandemia debido al estallido social no sé quién más uno puede par las mesas técnicas no han ido avanzando siempre quedamos quedamos los términos de referencia quedamos la factibilidad el estudio de factibilidad que hacen siempre en la empresa externa pero nosotros seguimos solicitando y nos vamos a parar a solicitar y pedimos a la comisión la posibilidad de que alguna vez poner hasta ustedes qué queremos como asignación de técnico de nivel superior a quién involucra esto porque está más que merecido es una asignación que tiene que ver con la prosecución de sus estudios superiores en institutos profesionales o universidades es sumamente corta la presentación yo doy las gracias a la comisión y espero que pronto las demandas sentidas por los tens lleguen a buen puerto porque como dijo un diputado que no recuerdo el hombre en este momento diputado Celi creo que fue se han dado varias fechas de ingreso del proyecto por parte del ejecutivo y hasta el momento no han cumplido con ninguna se dieron varias fechas para el protocolo de acuerdo que tenemos con Cuenafuteja y hasta el momento no finiquitamos ninguna también esperamos que antes de que termine este gobierno poder tener algo blanco limpio y entregar una respuesta a aquellos que representamos muchísimas gracias presidente muchas gracias a don Freddy por su presentación y por el trabajo que realizan todos los días a lo largo de todo el país para avanzar la tercera y última presentación Silvia tiene la palabra era Silvia Aguilar si quiere compartir pantalla ya debiera poder hacerlo está en silencio Silvia le pido por favor que prenda su micrófono señora Silvia que lo tiene apagado ahí está bien buenos días a toda la comisión en especial al presidente de la comisión salud bueno agradecer esta reunión para poder ser escuchado en realidad no voy a hacer una no voy a compartir pantalla porque en realidad mis antecesores contaron toda la historia y qué bonito que las organizaciones que se crearon después del colegio tengan el apoyo y la y la certeza de que esto partió en el año 91 como colegio por lo tanto no voy a compartir solo voy a presentar verbalmente en algunas observaciones que voy a hacer y apoyar las presentaciones anteriores bueno el colegio nace en el año 91 la finalidad del colegio las auxiliares de enfermería de por vida hemos tenido organización y después del 70 ustedes saben todos lo que pasó por lo tanto una vez que llegó la la democracia en el año 90 todas las organizaciones de auxiliar de enfermería que tenía el país nos reunimos y decidimos crear el colegio de técnicos paramédicos de Chile para que vamos a cumplir 30 años ahora en julio para tecnificar esta profesión y por qué tecnificarla porque entre el año 85 y el 89 aproximadamente los cursos de auxiliares que se daban que yo soy auxiliar de enfermería y también soy técnico a nivel superior eran muy bien muy buen preparado pero entre el 85 y el 89 prácticamente le colocaban el termómetro al paciente y cualquier persona incluyendo los auxiliares de servicio sin desmerecer a mis compañeros de trabajo y se les daba la certificación como paramédicos y nosotros creímos de que eso era un peligro público por lo tanto comenzamos con la creación del colegio para crear tecnificar esta profesión y que los cursos auxiliares se terminaran en los hospitales y como lo decía Jasna pero entre el 93 y el 95 se hizo un convenio primero hicimos sacarle la enseñanza media a todos nuestros colegas porque en esos años para atrás la exigencia educacional era distinta y para poder estudiar se les sacó la enseñanza media a todos los auxiliares todos los colegas que querían sacar su enseñanza media completa no el laboral luego en el 95 una vez que teníamos ya todos estudiando trabajamos en un programa especial que la carrera dura un año para los funcionarios con los requisitos que tenían que tener mínimo 5 años como experiencia laboral su práctica y por lo tanto estudiábamos un año y nos evitábamos la práctica que ya la teníamos con mínimo 5 años convenio que hasta la fecha está abierto y que todavía hasta el día de hoy siguen estudiando nuestros colegas lo que decía Freddy que lo habíamos conversado en el tema de agregar cierto en el proyecto de ley a las otras especialidades porque consideramos de que hoy día con la acreditación de los hospitales ya no reciben auxiliares de laboratorio ni de farmacia y en los hospitales primero partimos con los técnicos de enfermería pero por un tema profesional y porque no podíamos ascender si no teníamos un título y quedábamos en el grado 16 cuando se crearon las plantas por lo tanto esa fue nuestra finalidad de mandar a estudiar a los adultos a los más antiguos para que pudieran lograr cierto tener esa diferencia de grado entre el 15 y al 12 que existía lamentablemente por política no del tema profesional si que no políticamente después quedó abierta la planta y hoy día todos con títulos sin títulos pueden llegar al grado top y lo que hablaba Freddy que cuando empezamos a trabajar la asignación técnica era para darle un beneficio a todos los que tenían su título técnico partiendo por los funcionarios que pagaron de su bolsillo en sus tiempos libres estudiaron la carrera y luego entonces de toda esta historia que es muy bonita pero también es bonito que lo conozcan cómo nació esto porque esto no cayó del cielo fue un sacrificio de los trabajadores de los dirigentes que estuvimos todos juntos para poder tecnificar esta profesión con la acreditación de los hospitales los técnicos a nivel superior les subimos el pelo no solamente al área pública sino que también a la privada por lo tanto empezaron para acreditar empezaron a exigir que los auxiliares del laboratorio Rayo Farmacia Banco de Sangre tenían que tener un título técnico para poder acreditar los hospitales y esa es la realidad y como fue casi obligando a los funcionarios que estudiaran en algunos casos lo pagaron en otros se consiguieron becas de una u otra manera y de ahí nacieron todos los otros técnicos de nivel superior en las especialidades que en mi presentación tengo todos incluidos que están los de obstetricia están los de farmacia los del laboratorio que hoy día el laboratorio está incluido con Banco de Sangre y Rayo está aparte con imaginología y por lo tanto esa mirada nosotros la planteamos en el Ministerio de Salud porque nosotros estábamos trabajando con todos los colegios y lo planteamos que esta era la oportunidad de colocar en el Código Sanitario a todos los otros técnicos porque como estamos trabajando con todos los otros colegios y que les habla habló con todos los colegios en una reunión delante de la plana mayor del Ministerio de Salud que sería importante que en esta oportunidad colocáramos a todos los técnicos que existen porque si no tendríamos que nuevamente otra lucha y van a ser 20 años más para esperar de que se inserten en el Código Sanitario a los otros técnicos de nivel superior los auxiliares de enfermería quedamos en el Código Sanitario porque era la única forma que podíamos ejercer nuestra profesión no fue porque éramos bonitos simplemente que como auxiliares ante las plantas de técnicos que sin ser técnicos nos colocaron ahí nos pusieron en el Código Sanitario para poder ejercer libremente nuestra profesión por lo tanto como técnicos de nivel superior podemos trabajar nosotros lo que queremos es un reconocimiento porque menos mal que ya se salió digamos de que esto significaba plata porque al principio se les había dicho a algunas organizaciones que al entrar al Código necesitábamos más plata nosotros lo que necesitamos es un reconocimiento que existe en esta profesión dentro del equipo de salud para nosotros es fundamental lo que ustedes decían del Ministerio de Salud nosotros estamos cansados porque trabajamos casi un año y medio con todas las presentaciones y lamentablemente el ministro la última que salió diciendo que estaba en el Parlamento ese cuento ya lo conocemos y a mí me parece una burla hacia los trabajadores de la salud porque aquí no estamos solamente los técnicos sino que todas las otras profesiones también están esperando que se les modifique y se inserten en el Código Sanitario y por lo tanto la reunión última que tuvimos era que los colegios iban a trabajar con el Mineduc cosa que lo están haciendo solos en consecuencia nosotros no conocemos todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos presentado en las definiciones de los técnicos lo que nos compete a nosotros y agradecerles a ustedes que esta es una manera de presión y nosotros vamos a continuar con ustedes para presionar pero lo ideal es que ese trabajo no tengamos que irlo a discutir después con ustedes algo de que nosotros ya lo presentamos y tenemos nuestras dudas que no se presenta sobre todo en la parte técnica porque más allá de como las definiciones se va a hacer después por reglamento no sabemos qué es lo que va a quedar porque nos cambiaron las definiciones en varias oportunidades y nosotros como colegios de técnicos hicimos nuestra presentación y desconocemos qué es lo que va a ir concordando con lo que la presentación digamos del boletín del diputado Celi que no tuvimos la oportunidad cuando él era presidente de estar en una reunión agradecerle que siga en pie porque me parece bien el colegio técnico desde que está creado y que les habla ha sido una lucha constante primero prepararlos con la educación luego sacarles la carrera luego hacer las especialidades este colegio se ha preocupado de tener un mejor plus para la salud que hoy día nos sentimos tan bien es doloroso la pandemia pero hoy día nos damos cuenta que toda la gente joven que llega con el título técnico puede desempeñarse como equipo de salud y eso es lo que nunca debemos perder es el equipo de salud en su conjunto yo me quedo aquí espero continuar con ustedes a mí me parece interesante que pudieran citar a los otros colegios también porque los otros colegios también pueden presionar de hecho estamos gestionando una reunión con el ministro que aún no la dan para ver qué es lo que está pasando pero sería bueno que también los otros colegios más allá de cada uno de su necesidad todos los colegios estamos unidos para presionar y que esto salga rápido porque también hay que definir los roles y eso también va a pasar un tiempo largo que creemos de que hoy día se está perdiendo una mano de obra que es de los técnicos por una cuestión personal y de egos en la profesión agradecida me quedo ahí muchas gracias a todos por la atención y gracias presidente por habernos invitado y participar en esta comisión muchas gracias Silvia y a todos los miembros de la asociación colegas les doy la palabra por si quisieran hacer preguntas o comentarios de estas tres exposiciones Gabriel tienes la palabra muchas gracias presidente muchas gracias a las representantes y el representante de las asociaciones yo soy relativamente nuevo en la comisión de salud antes estaba en la comisión de constitución pero por la pega en la región que represento la región de Magallanes me he juntado en diferentes ocasiones con representantes de los trabajadores y trabajadoras técnicos de la salud y nos han manifestado hace mucho tiempo la misma inquietud estaban revisando ahora y veía noticias de enero del 2019 en donde ya habían compromisos para llevar adelante esta modificación del código sanitario entonces antes de la pandemia digamos hace dos años entonces mi pregunta es y por las intervenciones que he escuchado anteriormente del resto de los parlamentarios parecieran estar todos con testes en que es necesario y fundamental entregar el reconocimiento a la labor esencial que realizan todos los técnicos y que se les por lo tanto el reconocimiento en el código sanitario y que eso tenga un efecto en la remuneración que reciben los trabajadores y trabajadoras técnicas de la salud con estudios en educación superior entonces mi pregunta es que no sé si alguien puede responderla muy concretamente ¿cuál es qué es lo que nos impide avanzar? si esto es una modificación del código sanitario yo entiendo que como tiene efectos en las remuneraciones del sector público es iniciativa del ejecutivo pero ¿es solo falta de voluntad? ¿o hay algún argumento por el cual alguien se oponga a que esto avance? si es así mejor transparentarlo y poder debatirlo de frente pero si es una cuestión solo de voluntad no podemos seguir pateando para el córner la pelota y esto debiera más aún en la pandemia cuando se han sacado la cresta todos los trabajadores y trabajadoras de la salud los técnicos han sido fundamentales en esto no podemos seguir postergando con indefiniciones o cuestiones etéreas sin claridad entonces quería hacerle esa pregunta a los gremios si es que ellos tienen identificado alguna oposición clara y específica de algún argumento y al gobierno de cuál es el si es que hay algún motivo además de de tener mucha pega gracias presidente gracias colega alguna otra palabra cuando abrimos la ronda diputado Gabona y después el diputado Feliz primero estaba el diputado Ricardo Celis y después estaba Gabona por lo menos en la levantada de la ronda estaba primero el diputado Celis gracias bueno presidente siempre es bueno escuchar a los gremios a la gente que está directamente involucrada porque uno va aprendiendo y va entendiendo mejor las cosas yo creo que cuando se nos dice acá que y acabo de mirar lo cierto que el estatuto administrativo dice claramente para los funcionarios que están en los servicios de salud que están en el estatuto administrativo y que la carrera funcionaria que para el efecto de la carrera funcionaria cada institución podrá tener las plantas de personal y estos van a ser profesionales técnicos y que a continuación además señala que aquí van a haber directivos profesionales técnicos administrativos y auxiliares y los test tienen son técnicos cierto entonces claramente aquí los servicios de salud ya debieran tener resuelto esto porque obviamente hay una hay una diferencia y entonces es súper importante y lo que nos dice Silvia además Aguilar que es súper importante que la acreditación en la acreditación fue un elemento importante que fuese que tuviese técnico entonces el sistema se está haciendo leso en esto o sea para un como es la cosa o sea en un momento dice que no existen pero para otro en otra ocasión cuando le conviene dice que sí existen como técnicos de enfermería de nivel superior entonces yo creo que claramente si uno quiere sincerar las conversaciones tiene que decir claramente que el sistema estamos hablando del mismo sistema público no estamos hablando de otro sistema estamos hablando de los mismos actores que tratan de modo distinto situaciones que son iguales según le convenga y la otra cosa yo creo que aquí nosotros debiéramos avanzar en el tema del reconocimiento de la calificación y no incorporar ningún elemento que implique cuestiones de remuneración para que no ocurra lo que dice Gabriel que esto sea una iniciativa exclusiva del presidente de la república sino que sea una moción parlamentaria y que no esté limitada porque obviamente esto va a traer efectos secundarios probablemente pudiera ser como pudiera no serlo pero lo claro es que aquí lo que estamos haciendo es un reconocimiento a la situación actual que vive Chile en términos de acreditación en términos de trabajar en el instituto administrativo en el trabajar en los servicios de salud etcétera entonces creo que aquí se ha sido muy claro en esta exposición y yo agradezco las exposiciones tanto de Freddy que Silvia que nos han ilustrado bastante en ese sentido y lo que dice Gabriel Boric es muy importante cuál es la limitación que tenemos en este momento y creo que hay que invitar a los otros gremios también a otros colegios o gremios porque también están involucrados y también querrán opinar en su momento pero no hay que darle mayor yo creo que hay que avanzar en esto presidente hay que tratar de sacarlo adelante porque el ejecutivo creo que ha ido chuteando la pelota y si seguimos esperando que haga definición y todo vamos a llegar al 2020 no sé cuánto y no vamos a tener ley no vamos a tener el reconocimiento ni de los TENS ni de otros profesionales que están trabajando en los servicios de salud en la atención primaria en la parte privada haciendo uso y ocupando todos sus partizajes que han aprendido con su educación y con su trabajo del día a día gracias presidente gracias Ricardo Freddy le voy a dar la palabra a los tres después de una hora yo comparto lo que señala el diputado Celi por su intermedio presidente de cómo efectivamente hacemos esta discusión acotado a ciertos elementos pero claramente aquí lo que tenemos es una complejidad porque no solo se trata de incorporar ciertas especialidades o profesiones o los técnicos al código sanitario lo que implica la determinación de atribuciones competencias en qué puede hacer qué no puede hacer un técnico en este caso de enfermería y qué puede hacer o qué queda privativo o exclusivo del profesional y esto también hay que compatibilizarlo necesariamente con la ley general de educación la ley general de educación establece claramente los niveles técnicos y profesionales establece además número de semestres establece además número de horas hay grados académicos que son los doctorados los magísteres y las licenciaturas están los títulos profesionales que son de ocho semestres o más y están los títulos técnicos que no son profesionales desde la perspectiva de cómo lo define la ley general de educación entonces por eso hay una complejidad en el sentido de que si nosotros modificamos el código sanitario y entregamos atribuciones y competencias que yo creo que hay que hacerlo hay que hacer ese reconocimiento pero hay que ser muy cuidadoso en qué cosas se incorporan como competencias o atribuciones de los técnicos para desarrollar en el mundo de la salud porque eso tiene que ser compatible con lo que definen los perfiles de competencia de las carreras que están definidas para ser profesionales y técnicos y licenciaturas por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las cosas que pongamos en el código sanitario porque si no vamos a chocar y vamos a tener una incompatibilidad con la ley general de educación y yo entiendo que el ejecutivo plantea el tema de esto de que tiene que ponerse de acuerdo de educación efectivamente tiene que ponerse de acuerdo con la educación entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos a incorporar el técnico de nivel en enfermería al código sanitario y además todas las especialidades por ejemplo el optometrista que podría ser una persona que pueda dedicarse al tema de la oftalmología en ciertos ámbitos pero para eso previamente debiera ser técnico de nivel superior en enfermería ese nivel técnico el técnico de nivel superior en enfermería la carrera matriz para que después deriven especialidades por ejemplo de imaginología y todo lo demás debe ser condición sine qua non para poder desempeñarse en imaginología en las labores de apoyo y de asistencia en imaginología es requisito sine qua non ser técnico en nivel superior en enfermería todo eso tiene que conversar necesariamente con la ley general de educación por lo tanto esto no es una cosa baladí no es una situación que podamos llegar y cambiar yo estoy muy de acuerdo con el reconocimiento de los técnicos de nivel superior en la enfermería en el código central pero tenemos que determinar ahí tener mucho cuidado con las atribuciones y competencias que vamos a colisionar vamos a colisionar con las otras profesiones y todo ello entonces tenemos que ver que es lo que efectivamente dando ese reconocimiento podemos establecer e incorporar en el código sanitario y la otra circunstancia que también le agrega cierto grado de complejidad es la asignación de título profesional yo no puedo estar más de acuerdo con lo que han señalado aquí los dirigentes de los gremios de los técnicos en la enfermería respecto de la necesaria asignación llamarla profesional o técnico de alguna manera porque efectivamente en Chile lo que más necesitamos nosotros son técnicos mucho más que profesionales y evidentemente cuando uno va al sector público evidentemente los técnicos no tienen ninguna posibilidad de una asignación profesional o el solo hecho de ser profesional tiene una asignación adicional eso a qué motiva de que la mayor parte de la gente quiera ser profesional y no técnico lo que en este país para poder tener un mejor nivel de crecimiento y desarrollo es más técnicos y menos profesionales y de esa perspectiva también si vamos a hacer asignación de título técnico eso no puede ser exclusivamente para los técnicos de nivel de enfermería porque nos estamos metiendo en el tema ya mucho más global que el estatuto administrativo y es qué es lo que van a qué van a decir los demás técnicos el técnico jurídico que trabaja en las cortes de apelaciones o en los tribunales de justicia el técnico mecánico que trabaja en la unión de operaciones de un municipio en fin por lo tanto esto requiere bastante más allá que solo limitar la incorporación del código sanitario con inmediatamente la asignación de un profesional técnico más me conversa y me gusta mucho la idea de la asignación de riesgo y este tipo de cosas porque efectivamente ahí hay una diferencia respecto a los demás títulos técnicos pero hablar de una asignación profesional a los técnicos de la enfermería habría que pensar también en que tenemos que dársela a los demás técnicos que se empeñan en otras labores del Estado entonces esas son las cosas que quisiera ver cómo lo han visto los dirigentes criminales cómo pueden resolverlo cuál es la propuesta que tienen ustedes para superar estas potenciales dificultades que podamos tener en la discusión qué es lo que proponen ustedes al respecto y si nos pueden orientar o ilustrar un poco cuál es la visión de ustedes respecto de lo que acabo de mencionar y las potenciales trabas que podamos tener para poder llevar adelante este proyecto de ley que plantea que han planteado los mocionantes y que también el Ejecutivo está tratando de llevar adelante gracias presidente gracias diputado comparto plenamente las aprensiones no sé si hay alguna otra pregunta antes de volverle la palabra a los dirigentes y dirigentas ¿no? bien entonces ahí Freddy está hace mucho rato levantando la mano una pregunta muy breve no sé si el Ejecutivo o la Secretaría yo ignoro si esta introducción en el Código Sanitario de estas actividades profesiones y oficios implica cambios de grados y por lo tanto cambios remuneracionales en el sistema público estoy viendo que dicen que no no todas las mociones básicamente no se meten en nada relacionado a cargas funcionarias grados ni remuneraciones por la evidente restricción que tiene la iniciativa parlamentaria para meterse en ese tema eso tendría que verlo el Ejecutivo y no están en ninguno de los proyectos muy bien muchas gracias entonces tenía Freddy había pedido la palabra hace mucho rato luego Silvia Jaime González también la estaba gracias presidente fue el diputado Boric parece pero con respecto a la pregunta que hizo el diputado Boric el ingreso al código sanitario de los TENS del TEN y del superior no significa un gasto económico es solo voluntad política no hay dinero de por medio así que es solamente la voluntad normalmente y justamente después respondiendo al diputado Sergio Gaona la asignación técnica que se presentó en el 2018 al ministro Santelice junto con la FUTEJ habla de una asignación por el solo hecho de tener título técnico de nivel superior independiente de qué profesión de qué técnico de nivel superior sea y que se encuentre en la planta de técnicos por qué razón y alguien lo dijo por ahí porque la asignación profesional es por el solo hecho de tener un título profesional pero independientemente se paga la asignación profesional y nos gustaría nosotros le hemos pedido al ministerio de salud datos duros de cuánto es lo que se gasta en asignación profesional por qué razón porque hoy día llegan a postular a un hospital tres personas para un cargo de auxiliar de servicio sin menopreciar la profesión de auxiliar de servicio pero para lo cual necesita cuarto medio se presentan dos personas con cuarto medio y se presenta un ingeniero comercial por alguna razón vaya a saber de dónde queda el ingeniero comercial inmediatamente una persona ingeniera comercial va a hacer labores de auxiliar de servicio y va a recibir una asignación profesional duplicando el sueldo de cualquier técnico que viene ingresando o sea la asignación profesional se transformó de repente en un negocio redondo porque nosotros podríamos haber hecho lo mismo nosotros queremos la profesión técnica en el superior podríamos formar un convenio con cualquier universidad sacamos títulos profesionales para todo y recibimos asignación profesional sin hacer la labor que dice nuestro título así que ojo ahí yo creo que la asignación profesional es un gasto demasiado grande para el Estado y se están contratando o haciendo algún tipo de arreglín que no lo voy a denunciar en este momento con gente que no debería estar que se está contratando que recibe asignación profesional pero no ejerce la profesión y no está en la planta profesional por esa razón y reitero la asignación técnica que nosotros solicitamos junto con la FUTES es para todo el personal técnico de nivel superior que tenga un título habilitado por un instituto profesional o por una universidad y que esté en la planta técnica que realice esa labor en eso hay me quedo presidente intentando responderle al diputado Sergio Gaona y al diputado Bonix presidente sobre el punto un aporte sobre el punto presidente no puedo estar más de acuerdo no puedo estar más de acuerdo con lo que señala Freddy el dirigente de FENTES y efectivamente la Contraloría no está tomando razón de las contrataciones que no obedecen al tipo de planta que se plantea cuando se pide un auxiliar no se permite que se contraten ingenieros comerciales o técnicos sino personas con cuarto medio así para el nivel técnico para el nivel profesional y a nivel técnico no puede haber profesionales que postulen a cargo de nivel técnico y eso la Contraloría no está tomando razón de ese tipo de contrataciones por lo menos lo que yo he podido apreciar en estos últimos dos años es un aporte para que efectivamente eso sucedía y la Contraloría está por lo menos en los que son concursos de contrata y planta está ocurriendo que la Contraloría no toma razón de esas contrataciones Gracias diputado Silvia por favor tiene la palabra Bueno Freddy contestó en 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 varias cosas pero en la consulta del tema del del reglamento que se decía el el señor Gaona parece Gaona en el código sanitario solamente va a decir que se tiene que hacer un reglamento las definiciones del rol o del oficio que cada uno hace eso se hace una vez que ya están insertados en el código sanitario en el código sanitario no van a ir las definiciones van a ir los títulos digamos de las profesiones que existen dentro del ámbito de la salud profesiones afines entonces eso no puede eso va a ir después y ahí claro ahí sí después vamos a tener temas para hacer la el rol digamos del del técnico y de todas las otras profesiones porque también hay otras profesiones que también se van a chocar pero aquí uno si el el bien mayor es el paciente uno tiene que llegar a un acuerdo después pero en el código sanitario sólo dice que se va a reglamentar que el ministerio está obligado a reglamentar después cada profesión va a tener que tener un reglamento cosa que todos los colegios no queríamos y queríamos que hubiera quedado tipificado por ley porque después al cambio de gobierno nos van a ir cambiando las funciones pero lamentablemente no se puede dejar tipificado legalmente en el en el código sanitario todo lo que hace cada uno porque si no cada vez habría que estar modificando el código sanitario para ir cambiando las funciones por lo tanto eso es lo que contestaron desde la Contraloría y hay documentación que fue presentado a los colegios por lo tanto el reglamento se va a hacer después en el tema de la asignación técnica yo quisiera recordarle y que sería bueno que a lo mejor los parlamentarios en este aspecto nos ayudaran en el 2015 el último protocolo de la salud que se firmó con todas las organizaciones de la salud en ese protocolo quedó firmado la asignación técnica para hacer un estudio pagado externo para ver cuántos técnicos existen en el país de la salud y como decía Freddy todos los técnicos porque aquí no se hace discriminación porque están todos dentro de la planta de técnicos y ese estudio entonces iba a indicar cómo se iba a ir dando la asignación técnica quiero recordarle a ustedes que cuando se hizo el trato usuario y quien era ministro el ministro Mañali nosotros teníamos listo catalogado con platas y con todas las definiciones listo, listo aprobado en Hacienda las platas para la asignación técnica pero hubo un acuerdo político con las otras dos organizaciones y aceptaron para no discriminar el trato usuario cosa que nosotros nunca estuvimos de acuerdo en que se nos pagara por atender bien que eso a mí me parece de una poca ética profesional enorme pero ganó y privilegiaron el trato usuario y las platas estaban para la asignación técnica y en el 2015 está el protocolo de acuerdo firmado y eso no sea claro después la Fentesco la CONAFUTES en este caso Freddy que fue el continuador de la federación cuando yo ya dejé de pertenecer a la federación salió otro nombre de asignación pero aquí la asignación técnica era para privilegiar y se iba a hacer por escala desde el más antiguo hasta el más nuevo para que también sea un atractivo pero tampoco se le iba a pagar a todos estaba tan bien diseñado que eso se podría buscar los documentos del trabajo que se había hecho que hoy día es actualizarlo pero la asignación técnica viene desde 2003 con el ministro Artaza desde cuando salieron los primeros titulados en el año 2000 y desde luego empezaron a titularse en todos los hospitales ese fue un acuerdo desde ahí que viene desde el 2003 para adelante en cuanto a la asignación técnica y lo que a mí me había en mi presentación cuando hablan de la planta de técnico cuando se hicieron las últimas modificaciones a los DFL que fue entre el 2015 y el 2017 nosotros habíamos que en la planta de técnicos solo hubieran técnicos de nivel superior y técnicos digamos y que quedaran subrayados exclusivamente eliminados los auxiliares de enfermería y que todos los que estaban ya dentro de las plantas titulares y contratados se resguardara legalmente ¿por qué? porque mi presentación yo pido que en un artículo transitorio yo lo manifesté en el ministerio de salud con todo el equipo que estamos trabajando que se haga un artículo transitorio para resguardar a todos los auxiliares que existen hoy día en un transitorio porque están en extinción porque hoy día la Ceremi con el tema de la acreditación de esterilización de anatomía y de otras unidades a los auxiliares de servicio lo están haciendo tomar exámenes ¿ya? o el jefe de servicio de la unidad da un certificado de idoneidad y la Ceremi le da un certificado de competencia que queda registrado en profesiones médicas y paramédicas y eso sí que es peligroso ¿ya? entonces yo mi presentación y esto se me escapó yo lo pedí al ministerio y había que revisarlo para que en el código sanitario quedara un artículo transitorio de resguardar a todos los auxiliares de enfermería y especialidades que existen hoy día con ese certificado de competencia hasta que se vaya el último y solo en el código sanitario quedan los técnicos de nivel superior y los técnicos de nivel medio que en la mayoría los técnicos de nivel medio están capacitados para trabajar en la APS no en los hospitales pero la misma necesidad ha sido que seamos parte del equipo también y la planta deberíamos haberla dejado solo de técnicos y de técnico nivel medio y esa es la historia cuando se cambiaron los DFL y por lo tanto habría que mirar para que el auxiliar también lo pudiéramos dejar en un transitorio que eso es factible porque lo conversamos con abogados desde el ministerio es factible ¿ya? permanentemente pagan como 1.500 pesos por el certificado dan en un examen le mandan la materia los aprueban y el hospital queda feliz con personal que realmente hay que tener mucho cuidado respetando a la auxiliar de servicio que lleva muchos años trabajando pero eso no significa que tú lo vas a incluir en un certificado de competencia y que quede bajo los profesiones médicas y paramédicas gracias Silvia el ejecutivo quería intervenir don Jorge Acosta gracias presidente solo manifestar que reiteramos que nosotros tenemos la posición de ingresar un proyecto no ha sido porque no exista la voluntad política sino por las dificultades técnico-políticas asociadas al trabajo conjunto con el ministerio de educación como ya le habíamos comentado el trabajo a nivel del ministerio ha sido fundamentalmente dirigido por la división de políticas públicas de la subsidiaria salud pública así que manifestar que nosotros estamos trabajando en aquello para poder tener el resultado cuanto antes y obviamente también recordar y reiterar que las conclusiones y la información más importante relativa a todo el proceso de el trabajo técnico liderado por la comisión de actualización del libro quinto del código sanitario fue publicado fue publicado en el mes de enero del año pasado en la página web del ministerio y todavía está disponible por si es que alguno de las personas que hoy día asistieron o siguen asistiendo quieren hacer referencia a él también está el informe técnico están las presentaciones está la metodología del trabajo y tanto la información del comité de expertos como el consejo asesor para nosotros este es un proyecto muy importante porque viene a regular muchas de las cosas que han ido pasando en estos años y que no se actualizan con la rapidez que debería a nivel legal lo manifestaba cierto la señora Silvia en medicina en la salud muchas veces en dos tres años en mucho tiempo y evolucionan no solamente los tratamientos y las enfermedades sino que también el cómo se va generando el equipo de salud aquí en esta comisión lo hemos comentado más de alguna vez el modelo de atención biopsicosocial implica necesariamente que ahora no es solamente un trabajo de salud centrado en el médico sino que en todos los profesionales de salud profesionales y técnicos de salud y por eso creemos que es importante actualizar el libro quinto y al mismo tiempo permitir que el reglamento pueda hacerlo de manera mucho más rápida y acorde a las necesidades futuras de los equipos de salud así que esperamos tener dentro de las próximas dos semanas tener novedades que entregar al presidente muchas gracias muchas gracias don Jorge Acuesta no sé colega si hay alguna intervención ahí que se esté guiando en el tintero presidente no sé si será posible que hay un trabajo ya terminado que tiene que ver con el acuerdo que hay para las conversaciones que se llevaron para incorporar profesiones y técnicos al código sanitario yo no sé si será posible que el ejecutivo nos pueda presentar eso porque eso ya está en alguna medida sancionado entiendo que hay un acuerdo en eso que data del año pasado sin perjuicio de las conversaciones que tengan con educación pero para ir avanzando un poco de las materias que está llevando adelante el ejecutivo que nos pudiesen contar un poco respecto de lo acordado con los colegios profesionales y técnicos en esa mesa de trabajo que mencionaba el doctor Acosta Don Jorge Acosta ¿hay documentos formales que hayan emanado de este trabajo de mesa con los gremios que ustedes nos pudieran compartir? Sí, por supuesto presidente eso están en la página web del ministerio nosotros los podemos entregar por oficio sin ningún problema también para ustedes pero como les manifestaba son varios aspectos importantes no solamente el informe técnico de la comisión de actualización del libro del pinto del código sanitario sino que también cuál fue la metodología de trabajo el comité de expertos el consejo asesor porque hay que recordar que se digamos establecieron un tipo de trabajo y lo podemos hacer Pero entendiendo eso pero en relación más a lo que señalaba el diputado que es un tema bien específico la metodología efectivamente es muy interesante pero en relación a cuáles son estas especialidades técnicas que emanaron del del consejo Sí, por supuesto nosotros podríamos digamos en coordinación con usted presidente programar que las personas que tuvieran a cargo de eso a nivel ministerial como por ejemplo la división de políticas públicas pudiera contarle los principales resultados del trabajo que se hizo ahí de manera preliminar ¿cierto? antes de la presentación del proyecto de ley propiamente tan porque sin duda que esto sirvió de insumo bien está señora Silvia y don Ricardo Seles muy breve al doctor Acosta decirle que en enero salió un borrador en enero del 2020 y trabajamos todo el año 2020 hasta enero del 2021 prácticamente dice claramente borrador la palabra borrador ese borrador que presentó el consejo técnico y el comité de asesor nosotros lo trabajamos porque ahí habían cosas que nosotros no estábamos de acuerdo cosas que nosotros como colegios en general no se tipificó ahí no se agregó de todo el trabajo que se hizo durante el año completo del 2019 estoy hablando hasta el 2020 y de ahí empezamos a hacer trabajos haciendo observaciones entregando información que nos pedía el equipo que está que está a cargo el doctor Cataldo y María Grandón nos empezaron a pedir trabajo nos mandaron gráficos nos mandaron trabajo tareas que teníamos que cumplir y ese resultado de esas tareas que era para el pre-proyecto nosotros lo desconocemos que fue aceptado y que no fue aceptado al Ministerio de Educación quedamos de acuerdo todos los colegios en que íbamos a ir a trabajar los gremios los colegios con el Minedu cosa que nos enteramos hace una semana que estaba en el Minedu pero nos enteramos no oficialmente fue a raíz de que el ministro dijo que se había ido al Parlamento se nos contestó que eso estaba en el Minedu por lo tanto el doctor Acosta nosotros no tenemos ninguna documentación que nos diga cómo va a ir o cómo no va a ir qué aceptaron y qué no aceptaron estoy hablando de todos los colegios y por lo tanto el borrador existe pero eso es un borrador que lo trabajamos después un año completo y de eso nosotros no tenemos ningún antecedente qué recibieron qué van a rechazar qué van a aceptar y dentro de eso estaba el tema del transitorio que yo le había explicado y de otros temas que habíamos trabajado lo desconocemos todos los colegios Gracias Silvia le vamos a reforzar la solicitud al Ejecutivo de que nos mande información de ese nivel de especificidad lo que hayan emanado de las mesas de trabajo ojalá antes de que votemos en general este proyecto para poder hacerle modificaciones previas le voy a mire aquí voy a pedir una animidad para una última pregunta al diputado Celis y con eso cerramos la sesión que ya estamos a favorito del labio una consulta lo que usted está lo que acaba de decir no se ha acordado mandar ningún oficio no se lo estamos solicitando acá dentro de la comisión ya diputado Celis una última pregunta que ya estamos pasados la hora y tenemos que cerrar gracias presidente por conseguir estos minutos por sobre tiempo la descripción que hace Silvia para mí tiene que ver con lo que iba a comentar veo que ha habido una actitud muy paternalista de parte del ministerio en administrar esto esto le permitimos esto le decir yo hágame la tarea yo le veo yo acepto a mí no me gusta eso y creo que esta esta comisión tiene la facultad de incorporar otras especialidades otra gente que está interesada otras visiones porque el ministerio ha estado tratando de imponer una visión absolutamente parcial de esto invita a quien le interesa lo invita a donde le interesa invita cuando quiere cuando no quiere según le convenga entonces yo perdón doctor Acosta pero mi visión respecto al ministerio en esta materia es que es una visión paternalista que no corresponde a los momentos que vive Chile creo que esta comisión tiene que abrir la discusión creo que necesitamos abrir esa discusión gracias presidente gracias diputado bien quiero quiero agradecerle a a nuestros tres invitados invitadas creo que hemos tenido una muy buena sesión que estamos entrando más en profundidad en los temas que debieran contener estas estas mociones queda nuevamente un poco la pelota en el lado del ministerio de verdad llegar porque yo le le comunico a través suyo mejor que acuesta para que la reunión de gabinete de la tarde le pueda decir al ministro nosotros no vamos a detener la tramitación del proyecto a la espera del ministerio si tenemos que votar en general y ese mismo día el ejecutivo nos dice espérennos porque va a entrar una indicación la verdad es que va a ser muy difícil hacerlo porque han sido demasiadas las prórrogas entonces le pido que le pongan máxima celeridad para que eso no ocurra porque sería una situación muy incómoda donde quedaríamos todos un poco entre la paz y la pared de cómo reaccionar pero hoy día a lo menos de esta presidencia hemos decidido creo que están todos los colegas en la misma línea de avanzar en la incorporación de la A y los TENS y las distintas especialidades al libro quinto del código del trabajo y hacerlo también como dice el diputado Gaona no haciendo un atajo no haciéndolo a ratia sino hacerlo bien pero si el ejecutivo no alcanza a llegar bueno no alcanzará a llegar se meterá en el segundo trámite pero nosotros vamos a seguir avanzando la tramitación de este proyecto así que eso colegas les deseo muy buen día cuídense mucho estamos en un momento muy difícil de la pandemia gracias si pueden quedarse en casa háganlo un abrazo que estén muy bien gracias quiero preguntar ustedes mañana van a ir a la sala de la comisión ¿no? yo no voy a ir Ana María voy a quedarme en Santiago siguiendo la instrucción de la ah perfecto yo sí voy a la sala presencial a la sala de comisión ¿alguien más va? es que en eso también yo voy también yo voy también vamos a la sesión de sala entonces no tiene sentido volvernos a la serena por eso me quedo allá en Valparaíso ¿y los demás diputados? yo voy también a la mitad ¿ya? yo no lo sé no lo sé ya bueno ya ya un abrazo a todas a todos que tengan un buen día gracias 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 por ver el video.